El amor existe El amor existe no son los padres el amor existe porque me parece que pone en evidencia la existencia del alma cuando uno se enamora aparece algo que ninguna otra cosa la toca y yo presupongo que es eso que llaman alma entonces no sé bien qué es sí sé lo que hace lo que produce el amor o lo que por lo menos me produce a mí me ponen que en evidencia en mí la existencia de algo que no me sucede con otra cosa que yo creo que es el alma me parece que estaría por ahí dando vuelta y que cuando aparece esto que no sé qué es pero que se le ha dado en llamar amor se activa algo y todo empieza a vibrar de una manera que no te lo hace ni un buen plato de fideos ni un viaje a una playa esta es la realidad ahora es tan poderoso que produce eso pero también es igual de frágil como se arma se desarma por lo cual no sé de qué está hecho porque es un material muy fuerte pero que de pronto hace y es muy difícil volver a juntar todos esos pedazos no es como Terminator 2 que se juntaba solo y se volvía a reconstruir no se junta solo pero hay algo también obstinado de la especie humana que no renuncia nunca a él lo que es lo que habla muy bien de nosotros porque como no se sigue insistiendo en algo que a veces le provoca tanto daño y angustia y soledad sigue insistiendo en algo que es intangible que no sabemos qué es de qué está hecho pero que mientras se sucede todo se modifica todo absolutamente el verde ya no es el mismo verde el agua sabe de otra manera el amor es una relación de poder primero hay que asumir eso no todo poder es igual y no todo amor es igual entonces me parece que lo primero es asumir que que el amor es una relación de poder pero que hay distintas formas de que ese poder se ejerza digo ¿por qué es una relación de poder? porque hay dos singularidades puestas en sus diferencias a tener que generar un encuentro entonces si el encuentro termina siendo la disolución de la diferencia del otro en un común la famosa y perversa idea del amor como fusión entonces habrá amor pero deja de haber singularidad o sea entonces no garpa ¿no? entonces ¿para qué garpe? para que hayan dos singularidades que con sus diferencias buscan conectar hay que asumir que hay conflicto y que el conflicto tiene que ver con como esas diferencias en todo caso se relacionan entre sí entonces hay como este mito o esta ilusión de la armonía o del acuerdo que no es lo mismo la armonía es un mito peor ¿no? porque es la idea de que en definitiva hay una especie de igualdad donde ambos logramos llegar a una situación de estabilidad mutua y en general suele ser uno y que termina armonizando al otro ¿no? siempre va a haber entre los dos alguien que de algún modo logra imponer algo de su interés la idea de acuerdo me parece mucho más interesante en la medida en que uno la distinga de lo que es el amor ¿no? porque ese es otro problema creer que entonces como los acuerdos generan la subsistencia del vínculo uno cree que el amor se reduce al acuerdo y el amor justamente es lo que trasciende el acuerdo ahora hay que asumir que el acuerdo es necesario como es necesario el acuerdo en un vínculo filial en digamos como papá con tus hijos o en una relación de amistad digamos delimitar básicamente las reglas de cómo va a ser la relación punto ahora el amor pasa por otro lado ¿no? también otro problema de época es la mercantilización del amor o su procedimentalidad que es pensar que entonces el amor se reduce al cumplimiento de las normas si el amor fuese simplemente cumplimiento de la norma bueno está más que claro que funcionaría entonces no sé el matrimonio funcionaría sin necesidad de que haya amor como de hecho pasa digamos no hace falta que esté lo que se supone que le dé origen y entonces subsiste como contrato ahora lo interesante es vivir la contradicción o sea vos tenés un contrato y el amor no se agota en el contrato pero necesita del contrato porque además somos digamos seres que así como podemos amar desde un lugar de entrega absoluta por el otro también somos hiper egos que necesitamos nuestra propia seguridad entonces me parece que el amor es ese conflicto o esa oscilación entre esos dos polos para zafadas sí te diría que que el único amor verdadero sería el amor a Dios no mirás como qué está diciendo claro que se puso mítico pero sí sí todo lo demás es egocentrismo y es egoísmo no no creo esto que te estoy diciendo pero me gustaría creerlo voy a la iglesia voy a la iglesia punk punk está en lineas sí punk se llama iglesia punk sí dentro de todas las iglesias me parece como la más la más verosímil digamos está buena está bien más que ir a la ceremonia voy a unos cursos voy con con mi pareja que cree mucho más que yo no probamos unos cursos entonces se lee bueno se lee la vida se interpreta se estudia el pastor sabe mucho pan que se le hago a trompar toda la vida son los que están ahí adentro tienen unas historias impresionables todos cosas 1900 194 21 20 20 20 20 20 20 21 22 22